¡Bienvenidos a Sweet Shake Sundaes! ¿Listos para ordenar? ¡Oh! ¡Hay tanto para probar! Pero creo que pediré una malteada Ho Ho Holiday Sweet Shake, por favor. ¡Seguro, Roxy! ¡Ahí sale una malteada mediana de calabaza con bastón de caramelo y extra chips! ¡Está deliciosa! ¡Clam, clam! ¿Qué vas a tomar? ¡Ah, no sé! Scruff, ¿por qué no me sorprendes con algo navideño? ¡Oh, Dios! ¿Libertad para la Shake-O-Matic? ¡Pensé que este día nunca llegaría! ¡Oh, Dios! ¡Eso definitivamente no estaba en el libro de recetas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¿Alguien dijo malteadas? ¡Nos encantan las malteadas! ¡Ah! ¿Salieron de la máquina de malteadas? ¿Somos los Rainbow Corn Sweet Shake de la ciudad Sweet Shake? ¡Su máquina mágica nos debe haber traído hasta aquí! ¡Bienvenidos a Rainbowville! ¡Nunca había conocido a un Rainbow Corn Sweet Shake! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¿Por qué me copias? ¿Por qué me copias? ¡Perdonen! ¡Eso es algo que hacemos los Sweet Shake! ¡Oh! ¡Nos debe haber dado hambre en el camino! ¡Tengo lo justo para ustedes! Bueno, estuvo genial Y fue lindo conocerlos Pero creo que ya es hora de volver a la ciudad Sweet Shake ¡Perdonen, chicos! Pero no creo que puedan volver pronto ¿Estás diciendo que tendremos una aventura navideña en un lugar nuevo? ¡Cuéntanos! ¡Feliz Navidad! ¡Les deseamos desde Rainbowville!